Hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a cocinar juntos puré de papas, brócoli y carne de vaca si quiere ver los pasos que hice para hacer este delicioso almuerzo o cena como lo quieras hacer continúa viendo este vídeo yo voy a usar esta carne ese es el nombre lo que a mí me gusta hacer es aparte de lavar la carne roja muy bien es dejarla en agua caliente vinagre y sal para que le saque un poco la sangre y así no se vea tan roja ni bote tanta agua roja es algo que me enseñó mi madre y siempre lo hago solo la dejo en agua de vinagre agua caliente de vinagre y sal como por 10 minutos y después la sazón y no use the last thing I need If I'm honest I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise now it's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Y Estos son los sazones que estaré usando el día de hoy Salsa de soya Ajo en polvo El cual esta marca me gusta mucho Sal Parcicra Y sazón completo Ok so ya mi carne tiene como 10 minutos o un poquito mas en agua caliente, vinagre y sal So ahora lo voy a lavar bien y le voy a sacar esa sal y ese vinagre que también es muy buen desinfectante para la carne por si tiene alguna bacteria por ahí Y después la voy a sazonar Por si las moscas lo que estoy tratando de hacer aquí es quitarle como un poco el exceso de agua Música 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 ¡Suscríbete! Y ya está limpia y lista para razonar. Voy a empezar con el sazón completo. Después voy a seguir con la paprika, la sal, el ajo en polvo y por último la salsa de soya. Y ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! Y el olor es único. Créanme. Sale un olor solamente del sazón increíble. Entonces pues lo que voy a hacer es la voy a dejar en reposo como para que coja todo el sazón bien. Y era temprano, no iba a cocinar a esa hora. Solo quise porque la dejé hasta que fuera a cocinar. Pasaron como dos horas antes de que la fuera a cocinar. Así que sí lo super cogí. La carne de vaca cuando la sofríe tiene que ponerse como dura y difícil de mascar. Por eso yo solamente le he hecho un poco de aceite. Ni mucho ni muy poquito. O sea lo suficiente para que quede blandita y limpia. Y después que el salte y el aceite están bien caliente, le bajo el fuego para que no se queme y se cozan bien por adentro. Porque no me gusta que no esté bien cocida como algunas personas que sí les gusta, a mí no. No me gusta verla como roja por adentro. Y mientras se van sufriendo y el olor me va matando porque tenía mucha hambre, voy pelando la papa para que se vayan escuchando. Y todas esas cosas. Para las papas lo primero que voy a hacer es poner el agua a hervir con un poco de sal. Y estas son las papas que voy a usar. Voy a marcar dos, dole, dole, dole. Y ahora a pelar papa. O sea, ustedes lo van a ver como en segundos. Todo lo que quiero. Pero en verdad me cogí como por una novia. Me molesta que cuando yo cojo papas en el supermercado y se ven bien lindas por afuera y cuando las estoy pelando salgan así dañadas. O sea, no sé por qué las papas mayormente salen dañadas. ¡Suscríbete al canal! Y aquí están mis papas en la olla para cocinarse. Mis carnes que la voy a mover otra vez para que se cocine también por el otro lado. Ya aquí la he movido como tres veces. Como pueden ver ya están cogiendo como este colorcito bonito. Y créanme que el olor es fascinante. Ok, si notan aquí ya no hay como burbujas en el sartén. Eso quiere decir que ya la carne está lista. Bueno, para mí. Por adentro. Están bien cocidas, blanditas y listas. Entonces, lo que hice fue que la bolsilla al otro lado para que cojan ese mismo color que tienen ahí por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! So ya este set de carne está listo. Así que voy a poner a sofreír el otro set de carne. Y en lo que estos testos fríen voy a preparar el brócoli, a cortarlo un pedacito pequeño y a ponerlo a hervir para que se pongan blandito. Y así boten cualquier insecto que se haya atrapado entre sus flores. Para mí el brócoli tiene como una apariencia media chistosa. Hay muchas personas que no les gusta. A mí me gusta ahí más o menos al estilo ensalada. A Joshua le encanta y a Jordani por eso siempre lo preparo. Pero es bueno. Ya mis papas están súper blanditas. La mantequilla que estoy usando tiene sal, o sea, tiene un poco de sal y para que la papa esté como suave y blandita y cremosa, a mí me encanta echarle un poco de leche. Conexion, yo sé que otra persona tal vez la le gusta, pero a mí me gusta, así. Y como dicen por ahí, para los gustos, los colores. Y si no apruebenla, sabe como más cremosa, así. Hay otras personas que le echan heavy cream, crema y te da también lo mismo, pero a mí me gusta el sabor que la leche Conexion le da. Y después le pongo queso rallado y dejo que el queso se derrita. Me encanta usar el queso mozzarella porque es 100% de leche y se derrite de una vez y el sabor, qué rico. Ya mi papa está lista. Solo voy a tapar un rato y la estoy aprobando y saben riquísima. Solo voy a tapar un rato mientras el brócoli y la otra carne se termina de cocer o sofreír o estar lista. Ya en este punto toda la carne estaba lista. Lo único que no se la mostré, no sé por qué. Pero en lo que el brócoli estaba listo me puse a fregar. Porque me gusta fregar desde que ensucio algo así. Después no hay tanta losa que fregar más tarde. Mi querido brócoli está listo. Ya puedo mostrarlo aquí, a dejar que se entre un poco y a prepararlo. Como les dije anteriormente, el brócoli a mi me gusta como si fuera ensalada. Así como ustedes preparan una ensalada, a ver si me gusta el brócoli, a otra persona no sé. Me gusta usar un poquito de aceite de oliva, un poquito de pimiento, sal y limón, lo muevo y se lo echo al brócoli. Y si no han tratado el brócoli así, trátenlo que sabe bien rico, se los prometo. Y se nos mostrara aquí, también las c져gas. Es la primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!